Hola, hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy vengo a mostrarles la decoración de mi árbol. Saqué el árbol y lo vamos a decorar. Lo vamos a decorar los cuatro en familia. Voy a estar utilizando el estilo Buffalo Chef. Yo había dicho que lo iba a decorar solo con luces blancas y azules, pero lamentablemente este año en mi familia fallecieron tres seres queridos, entonces por eso voy a estar utilizando este estilo, ya que es en blanco y negro, le voy a estar colocando el color blanco y negro en los cuadritos blancos y negro y también le voy a estar agregando rojo para la combinación de tres colores, el blanco, el negro y el rojo. Así es como lo vamos a estar decorando. Lo vamos a colocar aquí en esta esquina, pero ahorita lo vamos a correr hacia la mitad donde está la ventana para dejarlo ahí en el centro de la ventana. Aquí Jacob me está ayudando a sacar el árbol, a colocar el primer tubo a la base del árbol y ahorita lo vamos a estar colocando ahí en esa esquina, lo vamos a armar en la mitad de la sala, o sea en la ventana que queda en la mitad de la sala. Ahí lo colocó en una esquina, pero lo vamos a estar colocando para la mitad de la sala. Como ustedes saben y ya les dije en el video anterior, ellos siempre me ayudan con la decoración ya que pues yo no me puedo hacer los utensilios ni nada de eso. Entonces empecemos con el video y ojalá les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya aquí ya lo tengo casi puesto todas las ramas, ya ahorita ellos me ayudan a colocar pues las más altas y me van a ayudar también a abrirlos. Acá está mi hermano, está Félix, está Jacob y entre familia lo vamos a estar colocando, decorando y organizando. ¡Gracias! 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 Ya aquí lo tenemos con las luces, les estuve colocando dos mallas de luces y como 5 extensiones. ya acá lo empezamos a decorar como les dije los voy a decorar en esta de Buffalo Chef y así es como los estoy decorando los estamos poniendo con rojo, blanco negro y el gorro de la parte de arriba va negro no le puse cinta ni nochebuenas ni nada de eso simplemente le coloqué ese sombrero negro y me pareció que se ve muy bonito pero no le puse ya que no le puse que se ve muy bonito ya que no le puse Y aquí les muestro el resultado final, así es como estuvo quedando, me gustó mucho como quedó, me gustó como se ve solo con las luces blancas y la decoración que les tuve colocado. Espero que a ustedes también les haya gustado, les guste la decoración que le coloqué y como se ve. Espero que me dejen su comentario. Aquí les dejo una toma de cómo se ve de noche el árbol, me gustó mucho. Ahora ya el próximo paso es empezar a decorar mi sala. Como vieron estuve colocando de una vez las botas, esta vez quise colocar solo en la pared grande de la sala, las botas con las iniciales de cada uno de nosotros y eso fue lo único que coloqué. Aquí les muestro el pie de árbol. que voy a estar utilizando, es el mismo que utilicé el año pasado, lo voy a poner este año también y así es como me queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya aquí les dejo una toma final de cómo se ve en el día mi árbol. Hasta aquí el video de hoy, espero que les guste, que me comenten, me dejen su like, si no se han suscrito, que se suscriban. Nos vemos para la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!